Gracias por apoyar este canal con cada like, cada comentario y compartiéndolo con otras personas, ya que esto nos ayuda para llevar más y mejor contenido. Y saludo a los que me pidieron hacer al oso Fadminton, en especial le mando un gran abrazo a Ángel Andrade. Y hoy vamos a estar aprendiendo a hacer a este particular oso en plastilina. Yo soy David Soler y esto es Soler. Extraño un peligro, hay una especie de oso por ahí. Puede ser que venda algo. Hola lindo. Mary, hola. Es un oso joven que necesita ayuda. ¿Y qué vas a hacer ahora? Podría dormir ahí en ese contenedor. Así se habla. Solamente es una noche. ¿Los osos tienen nombre? Mi nombre es... Claro, inténtelo. Señor Brown, eso es en extremo descortés. Un hombre mundano sería genial. ¿Un hombre mundano? Paddington. 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 Perdón. Me gusta. Iniciamos formando una esfera de color naranja y marcamos con la yema de los dedos la cavidad de los ojos. Luego, alrededor de la zona de los cachetes, pondremos varios triángulos que pegamos y difuminamos para dar la sensación de pelaje. Y repetimos el mismo proceso para el otro lado del rostro. Luego, para el hocico, tomamos más plastilina blanca, dándole forma de pera y que aplanamos un poco para unir a la base frontal de la cabeza. Y podemos difuminar un poco en la parte superior para unir muy suavemente los dos colores. Para la nariz con masa café, formamos una especie de triángulo muy redondeado en sus esquinas y lo pegamos invertido. Y para la boca, con un palillo, podemos trazar la curva de la sonrisa de nuestro amigo peludo. Seguimos con los ojos y para esto hacemos dos bolas negras a las que les pondremos a cada una una pequeña mancha blanca que serán el brillo. En la mirada. Para las orejas de nuestro querido oso, tomamos un tono de naranja más claro y hacemos un óvalo, el cual recubriremos con más plastilina del naranja oscuro. Pegamos y repetimos el proceso con la otra oreja. Tómate el tiempo necesario para que las dos orejas queden del mismo tamaño. Después de haber terminado la cabeza, seguimos con su abrigo, muy característico. Para esto, con masa azul formamos una especie de montaña que va a ser el tronco de nuestro amigo peludo. Y poco a poco, aplanamos la punta para que quede una cavidad en donde pondremos la cabeza. Luego, con más masa naranja, creamos dos troncos, los cuales serán las patas a las cuales les daremos la forma de los tres dedos en sus extremos. Y luego, marcaremos las huellas con naranja de otro tono. Unimos y cubrimos con el borde del abrigo. Y repetimos el mismo proceso para la otra pata. Para más perfección en el abrigo, con tiras del mismo azul, las usaremos como el borde de la prenda y alisamos la superficie de la misma. Para los brazos, formamos primero el tronco azul, el cual será la manga del abrigo. Y con tiras pequeñas de color azul, formamos los pliegues. Y ponemos algunos botones con plastilina café y repetimos el proceso para la otra manga. Y es el momento de poner provisionalmente la cabeza, uniéndola con un palillo al tronco. Seguido a esto, con semilunas de color azul, formamos la capota y con algunas tiras del mismo color azul, delimitamos la botonera del abrigo. Para cada mano, formamos una circunferencia que aplanamos por la mitad para formar los tres primeros dedos. Y con la masa restante, le damos la forma al dedo pulgar. Y repetimos el mismo proceso para la otra mano. Y para finalizar, con un palillo, marcamos las costuras del vestido y con plastilina roja podemos hacer su sombrero, que no puede faltar. Y hemos terminado. Y así es como queda nuestro oso Padminton en plastilina. Y si este es uno de los primeros videos que ves, no olvides suscribirte, darle click a la campanita para estar al tanto de cada uno de los contenidos que subimos. Y escríbenos en los comentarios cuál es tu película animada favorita. Yo soy David Soler y esto es Soler Art. Gracias por ver el video.